Se va perdiendo afuera, sería lateral por parte del equipo celeste, va controlando Tavares, Tavares para Paiva, intenta cerrar Matías Britton. Britton juega de memoria, se lo mismo se viene Fernández que va encarando el pelotazo a largo para Ramírez que pica habilitado, pifio la defensa, no termina llegando. Jorge Andrés Ramírez se atrapa sin ningún tipo de inconvenientes, el arquero John Faust. Faust tocando de memoria para que aparezca Matías Silvira, la pide Jefferson Moreira, la sigue teniendo Silvira, Silvira para Joaquín Noy. Martínez, acontrolando el número 6, la pisa de Noy Noy, tocando sobre el primer marcador central, para que aparezca Darío Flores, Vistolfica, cambiando la pelota sobre la banda. Mete el pelotazo, intenta llegar el canario y el guiar, termina cerrando Santiago Martínez, Martínez toca nuevamente para Britton, Britton más atrás, la pelota. Para que aparezca Cristian González, la tiene González González, mete el pelotazo en largo, balón que cruza la mitad del campo de juego, intenta cerrar, gana bien. Atento, de arriba el equipo celeste hasta que la vuelva a tener el jugador Santiago Martínez, Martínez para Britton, Britton juega hacia la banda, van a meter el centro rastreo, lucha Fernández Ramírez. ¡Gol! 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 La tira de San Carlos aparece Jorge Andrés Ramírez, para otra vez darle la música al partido del guitarrista en el área, van a mandarla a guardar y para que Atenas le esté ganando 1-0 el equipo oriental de La Paz, magistrales. Magistral definición del delantero tirándose al suelo, para que de esta manera el equipo de área se esté sumando a tres. Vino con ese objetivo a la Atenas le va a dar el objetivo para recordar el triunfo frente a Sudamérica en este estadio. Y mirá si lo está recordando que hasta la arranca ganando con el gol del mismo hombre. De Jorge Andrés Ramírez está ganando Atenas de San Carlos en 22 minutos, Atenas de San Carlos 1 oriental de La Pazero. Y todo nace de un quite de Santiago Martínez en la mitad de la cancha, que abre la pelota hacia afuera y por izquierda aparece Matías Britos, que levanta la cabeza y con la lectura del juego ve hacia dónde va a picar Ramírez. Y hacia ahí cae la pelota. Ramírez se anticipa a su marca, le ganan el mano a mano a Matías Silvera, recorta hacia el medio y logra tocar en ese mano a mano frente a Faust. Mandar la pelota al fondo de la red y hacer que Atenas de San Carlos le gane de visita a uno a cero oriental. Sport 890 más, mucho más. Acá lo va teniendo Caetano, Caetano para Tavares, Tavares que está en roce de fondo, el centro lo puede estar, despejaron, le prenden al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Oriental de la Paz aparece nuevamente el número 30, Matías Núñez, de manera consecutiva en su arco favorito, como el otro día viene de hacer 3, ya nota 1, promedio de gol, que es realmente espectacular. Un francotirador, es el francotirador Núñez que pone el tanto, Oriental de la Paz encuentra el empate, Oriental de la Paz 1, Atenas 1, en su arco favorito, su visión favorita, encontrar el gol, Matías Núñez. ¿Qué hace este muchacho en el banco de suplente oriental de la Paz? La primera que acaba de tocar, la manda al fondo de la red, bueno, todo nace una falta que genera Jean Franco trasante, que en hoy saca rápido, que habilita a Tavares por derecha, Tavares mete la pelota hacia el medio, es Caetano el que busca el remate, y es Núñez el que está en el medio de la jugada, que controla, le pega como viene, y después la termina mandando a guardar tremendo lo del número 30 de Oriental, de arranque en el segundo tiempo local, igual a 1 a 1 frente a Atenas de San Carlos. Sport 890 más, mucho más. Va enganchando a Noy, se saca a hombre de encima a Noy, se le tira arriba a Martínez, nunca logró robarle la pelota, le vuelve a caer nuevamente a Mota, cae a la mitad del campo del juego, Bruno. Se da tiro libre, accionado otra vez por parte del equipo de Oriental de la Paz, que van a jugar con Joaquín Noy. Noy va cruzándola para guiar, la va teniendo el Canario, se viene con la pelota 7, si ya guiarla, pide Marcelo Tavares. Notable pase para Tavares, quedó frente al arco, lo tiene, está para decirle teló, porque va el franco tirador. ¡Gol! ¡Gol! De Oriental de la Paz aparece Núñez, que a esta altura hace el gol de donde se lo proponga, como quiera y donde quiera. Otra vez Núñez dentro del área, franco tirador asesino de este equipo de Oriental de la Paz, que encuentra el segundo, que encuentra justamente la Paz en el partido de la mano del hombre, que viene anotando 5 goles consecutivos sobre el mismo arco. Pregúntele a ese arco cómo está, si tiene vida propia, porque para Núñez ya lo valió constantemente. Está ganando Oriental de la Paz 2-1, su latina. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugador Luis Aguiar, eh! Arranca la jugada de él, en la mitad de la cancha levanta la cabeza y le pone un pase magistral a Marcelo Tavares, salteando la última línea de Atenas. Y una vez que Tavares se mete en el área, prácticamente sobre el área chica, un sombrerito para el zaguero de Atenas y cuando todos pensaban que iba a definir mano a mano con Casanova, la toca al medio porque ahí estaba Núñez, que tiene el arco entre ceja y ceja, que no falla, que conecta con la pelota, la manda al fondo de la red de Oriental, logra dar vuelta al juego en este segundo tiempo, ahora lo gana 2-1. Sport 8.90 más. Mucho más. Acá se viene Mota, si se la dan a Núñez, está el tercero, está el tercero, está el tercero, está el tercero, Núñez, gol, 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 gol. Gol, doble un tal de la paz otra vez, Matías Núñez, está loco Matías, hace giro, francotirador de gol a la normal, terminó mandándola a guardar otra vez, dentro del área Núñez, apenas se la dieron, apenas aparecía filtrado solo por el medio, estaba recontracantado, que esta pelota iba a la red, sexto gol consecutivo del futbolista que ahora es goleador del campeonato en dos días sobre el mismo arco, cada pelota que tocó la mandó a guardar no sé si es récord en el fútbol uruguayo pero a esta altura en el mundo creo que en esta fecha no creo que haya nadie que haya hecho lo mismo gol de Matías Núñez, barbaridad, franco, tirador, asesino, normal, lo que quieran el goleador de La Paz es un montón lo de Matías Núñez, es un montón porque una pelota quieta que saca rápido Oriental de La Paz que se duerme Atenas y cae para el número 19 Bruno Mota una vez que se mete al área y ve que su compañero entraba y que está derecho con el arco se la dio al número 30 Núñez que controla que Martínez intenta agarrarlo no le comete penal porque lo suelta pero lo descoloca en el tiro y de todas formas Núñez termina sacándose remate de pierna zurda mandándole al fondo de la red y haciendo ahora que Oriental saque dos goles de diferencia le gana 3 a 1 Atenas de San Carlos Sport 890 más, mucho más